Historia de la pedagogía Sección 44 Tercera parte Del Renacimiento a Kant 2. La educación humanística en Italia 7. El humanismo como conciencia educativa 8. Características de la educación humanística 9. Los principales tratadistas italianos Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalberghi 2. La educación humanística en Italia 7. El humanismo como conciencia educativa De lo dicho en el precedente capítulo emerge ya el estrecho vínculo que existe entre humanismo y educación El humanismo fue esencialmente una revolución pedagógica Así lo consideraron los humanistas más insignes ninguno de los cuales dejó de dedicar un tratado o por lo menos un buen número de elocuentes páginas a los métodos de la nueva educación Contraponiéndolos a los de la educación escolástica Dios inmortal ¿Qué tiempos aquellos en que con magna solemnidad se comentaban complicadamente en beneficio de los jóvenes los dísticos de Juan de Garlande en que se iba casi todo el tiempo en dictar, repetir y hacer repetir insulcísimos versos En que se aprendía el florista y el floretus Y luego, ¿cuánto tiempo se despilfarraba en la sofística y con los inútiles laberintos de la dialéctica? Y para no ir más allá, ¿con qué confusión y pedantería se enseñaban todas las materias? Mientras cada profesor, queriendo lucirse propinaba de inmediato a sus escolares desde la más tierna infancia las cosas más difíciles Los insulcísimos versos a que alude Erasmo en este fragmento de De pueris statium act liberaliter instituendis son los de los autores Otto que campeaban en las escuelas en los tiempos de la escolástica tardía Se trataba de obrejas perceptísticas y moralizantes que en gran parte se memorizaban con auxilio del ritmo y en las cuales se hacían a los muchachos de 14 o 15 años admoniciones de este calibre No olvidar jamás que inmundo es el mundo la carne curiosa cruel el enemigo el diablo En lugar de estos textos de oscuros autores el humanismo pondrá en manos de los jóvenes obras egregias de humanistas de primera magnitud sobre todo poetas y prosistas antiguos La desconfianza de Erasmo por los inútiles laberintos de la dialéctica responde a la postura humanística que aprecia más la filosofía moral que la enderezada a discurrir sutilmente sobre las esencias de las cosas Sin embargo, a este propósito no será por demás hacer algunas aclaraciones En los siglos XV y XVI la situación de la cultura era muy diversa de lo que sería dos siglos más tarde todo lo concibe en todos los campos inclusive el científico y lógico estaba contenido aún en máxima parte en las obras de la antigüedad clásica El medievo había añadido a estas poco o nada en cuanto a conocimientos propiamente tales y se había limitado a reelaborar y organizar en forma a menudo artificiosa limitada e imperfecta un patrimonio cultural de siglos Su ambición suprema era conciliarlo con las verdades de la fe Por consiguiente incluso desde el punto de vista científico y filosófico el retorno a la lectura directa de los autores clásicos pasando por alto los comentarios y los comentarios de los comentarios que sobre ellos habían proliferado representaba la solución más válida y fecunda y los humanistas como veremos más adelante no obstante su preferencia por los poetas los historiadores y los moralistas no por ello descuidaron las lecturas científicas y filosóficas Por tanto la actitud humanística ante el tesoro cultural de la antigüedad puede paragonarse a la reacción de un joven inteligente y lleno de intereses culturales que hubiese hecho sus estudios en manuales mediocres o textos mutilados o con comentarios deformantes al que de pronto se le ofreciese la posibilidad de entrar en una biblioteca con todos los libros fundamentales en todas las ramas del saber La credencial necesaria para ingresar en aquella biblioteca era un buen conocimiento del latín y el griego y en cierta medida para las cuestiones religiosas del hebreo No es, pues, de maravillar que los humanistas se lanzaran de cabeza a la filología una filología que es de advertir se proponía ante todo captar el verdadero sentido de los textos estudiados Tan es así que los conservadores acusan a las traducciones humanísticas de no ser suficientemente literales 8. Características de la educación humanística Hay que insistir en este aspecto de preponderante interés por el contenido para no malinterpretar el aspecto formal de la actitud humanística Por ejemplo a ningún humanista le ocurrió jamás decir que el estudio del latín y el griego en cuanto tales enseñe a razonar El latín y el griego servían para remontarse a las fuentes de la cultura En cambio todos los humanistas presentan la educación humanística como enderezada a formar al hombre en cuanto hombre no médicos ni jurisconsultos capitanes o eclesiásticos ni ningún otro profesional con capacidades particulares Otro de los caracteres fundamentales de la educación humanística es su integridad es decir la tendencia a cultivar en todos sus aspectos la personalidad humana los físicos no menos que los intelectuales los estéticos no menos que los religiosos Pero integral no significa enciclopédico por lo menos no en el sentido actual de la palabra Antes bien los humanistas despreciaban la erudición barata y toda pretensión de omnisciencia sistemática en lo que también se oponen al ideal medieval de las sumae La educación formal e integral del humanismo coincide pues casi del todo con el ideal latino de la humanitas profesado por Cicerón y Barrón o con el ideal griego de la paidea como hubiera podido entenderlo Platón Las materias de estudio las artes liberales no se estudiaban por ellas mismas sino porque se las consideraba como las más aptas para desarrollar armoniosamente las facultades del individuo y por lo general se integraban con actividades deportivas y artísticas como la equitación la natación y la danza Esta importancia atribuida a la armonía del desarrollo global quizá recuerde mayormente el ideal griego que el romano al punto que muchos reconocen a la educación humanístico-renacentista un tercer carácter además de los dos ya mencionados es decir un carácter estético En general se reconoce también un cuarto carácter a la educación humanística el de ser aristocrática Pero en esto como podremos comprobarlo al ocuparnos de cada uno de los autores se corre el peligro de confundir una inevitable condición de hecho en que los humanistas debían trabajar con una tendencia propia de su actitud que tendiesen a realizar una educación aristocrática es verdad solo en parte No se olvide que también la educación clásica era aristocrática y que la exigencia de cultura a que los humanistas respondían se originaba sobre todo en las nuevas élites políticas y económicas Si acaso en semejantes circunstancias debería maravillarnos el que muchos de los más grandes humanistas hayan aceptado como única aristocracia legítima la del ingenio se hayan esforzado por favorecer mediante el estudio el ascenso social de jóvenes de modesto origen como hará Vitorino da Feltre con ejemplar abnegación y hayan incluso llegado a teorizar la absoluta igualdad inicial y la idéntica dignidad de todos los hombres como hará Moro en su comunizante utopía Aquí probablemente deberíamos añadir que el mensaje cristiano no había sido en vano y que la tendencia humanística a remontarse hacia las fuentes evangélicas originales actuó como profunda levadura para volver más rico y verdadero el sentimiento de las humanitas heredado de la antigüedad clásica sin embargo el hecho es que los humanistas no se ocuparon para nada de la educación popular y que descuidaron también la educación artística en todos los aspectos en que ésta tenía puntos de contacto con la actividad artesanal pintores escultores y arquitectos se formaban en los talleres mediante el aprendizaje directo y aunque en ellos repercutió profundamente la nueva corriente humanística sólo en raros casos disfrutaron de una educación humanística propiamente dicha por consiguiente el humanismo en cuanto movimiento sociocultural no superó el prejuicio contra las actividades manuales ejercidas para ganarse la vida de hecho las escuelas humanísticas no sólo eran escuelas para pocos elegidos como era inevitable sino que en general acogían a jóvenes destinados a ocupar puestos privilegiados o al ejercicio de profesiones liberadas hay ejemplos de ricos mercaderes que daban a sus hijos una educación literaria completa con la condición de que no debían ser ni médicos ni abogados sino sólo mercaderes sin embargo los humanistas lograron vencer un prejuicio o sea el que impedía el acceso de la mujer a la alta cultura no reconocen ninguna diferencia sustancial de ingenio entre los dos sexos y aplican a la educación de las jóvenes de alto rango métodos casi iguales a los empleados para los muchachos llegando en ciertos casos a una verdadera coeducación 9 los principales tratadistas italianos ya hemos dicho que casi no hay gran humanista que no se haya ocupado de los problemas educativos a continuación expondremos algunos de los más célebres planteamientos con la intención de ejemplificar brevemente así las cualidades como los defectos propios de semejante especulación y por último dedicaremos 60 secciones a los autores más valiosos y originales o sea Alberti y Castiglione tema frecuente de la pedagogía humanística es el de un armonioso equilibrio entre scientia rarum y peritia literarum en su De Studis et Literis Liber donde se expone el plan para la educación de una noble dama Isabela Malatesta hija de Federico de Montefeltro Leonardo Brugni se expresa como sible es por consiguiente necesario haber mucho leído y visto y haberse dedicado a los filósofos a los poetas a los oradores y a los historiadores y a toda suerte de escritores de ello resulta un rico patrimonio que nos permite aparecer prudentes varios galanos en nada rudos ni escasos y a esta riqueza es menester que se añada una no pequeña ni despreciable pericia literaria en efecto estas dos son virtudes que se fertilizan la una a la otra y la una a la otra se sirven pues si las letras sin conocimientos reales son estériles y fueras también el conocimiento de los contenidos por amplio que sea si está desprovisto de la belleza de la forma literaria aparece oscuro e inaccesible ¿de qué sirve saber muchas cosas si no se puede escribir sin provocar risa? en algún modo están entre sí ligadas la pericia literaria y el conocimiento de las cosas otro motivo recurrente es el del carácter placentero del estudio que debe ir siempre ligado a un interés real veamos cómo se expresa a este propósito un gran santo de formación y gustos humanísticos Bernardino da Siena 1380-1444 en un sermón de cuaresma los romanos antiguos y valerosos hombres en todas las artes hacían lo que sigue o sea que al llegar sus hijos a la edad de conocer les mostraban todas las artes y hacíanles estudiar y ejercitar aquella hacia la que el ánimo de cada niño más inclinaba por lo que aliaban lo natural con lo accidental ponte a aprender lo que tu naturaleza te reclama por consiguiente entre las reglas del estudio figura la de la deleitación deleítate de lo que estudies o lees a este concepto del estudio y en general de la naturaleza humana se enlaza una enérgica reprobación de los castigos sobre todo corporales expresada con singular eficacia por mafeo vegio de lodi 1407-1458 que concluye como sigue un sombrío cuadro de las consecuencias que a su juicio provoca el recurrir a los azotes y las amenazas sean por tanto en sumo grado prudentes los padres cuando reprendan a sus hijos recuerden que en quien se ve amenazado ultrajado azotado se forma un ánimo servil y queda humillado esto estropeado sumido en la desesperación perdido en el dolor si tenía una índole generosa queda amilanado reducido a temerlo todo a no osar nunca nada más de excelso ni digno de un hombre libre también enea silvio picolomini 1405-1464 el futuro papa pio 2 había sentenciado lapidariamente verbera servos decent non liberos el motivo es platónico pero para comprender mejor por qué lo reiteran tanto los humanistas recuérdense cuan era diversa la tradición medieval cuyo estribillo repetido incluso por los autores octo todavía en uso en la época en que picolomini o vegio escribían era si venen non escribis escriban tua dorsa flagelis o bien tua dura rumpantur dorsa flagelis o para decirlo a la española la letra con sangre entra la formación de un hombre libre que el mismo séneca había ligado a la definición de estudi liberali es el tema del primer tratado orgánico de pedagogía humanística el de ingenius moribus act liberalibus studis adolescente de pierre paolo bergerio dedicado al joven ubertino hijo de francesco novello da carrara señor de padua pero en bergerio no obstante su familiaridad con la obra de salutati la expresión hombre libre casi no tiene nada que ver con las libertades ciudadanas y significa más bien hombre libre de la obligación de ganarse la vida con artes inobles que tienen como fin la ganancia y el placer en su minucioso catálogo de las disciplinas idóneas a una formación completa trata con gran cautela la medicina y el derecho porque su ejercicio es no muy noble o francamente indecoroso si se ejerce por dinero sin embargo entre los momentos felices que no deja de haber en la famosa obrita figura la definición de la actitud crítica que se debe adoptar al aproximarse a la cultura el primer paso hacia el saber es el poder dudar es de advertir que los humanistas no fueron siempre o casi siempre como suele creerse inmoderados ensalzadores de las lenguas clásicas y menospreciadores del habla vulgar el cardenal Jacoco Sadoleto de Módena 1477 1547 en su De liberis recte instituendis rico en juiciosas observaciones acerca de la importancia de la familia y el ambiente en la educación infantil insiste en la conveniencia de que los jóvenes dominen a la perfección la lengua común por lo demás ya el florentino Cristóforo Landino 1424 1498 había observado como el estudio de latín servía para articular más ricamente el habla vulgar hasta volverlo plenamente apto en cuanto lengua culta argumentación que más tarde agrícola hará suya en Alemania